¡Suscríbete! ¡Chicharo! ¡Sorlo! ¡No la falle, Chicharo! ¡No la falle! ¡Chicharo! 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 Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James ¡Vente un rebote que relaja! ¡Vuelve Colonia! 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 ¡Gracias! 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 Le doy mis agradecimientos a todos los que hacen posible esta labor educativa patrocinando mi canal. Conviértase en un patrocinador oficial donando a través de Patreon. También puede invitarme a un café a través de Paypal o puede ayudarme a colocar subtítulos en español a estos videos. ¿Cómo puede aportarme alguna de estas tres formas? Está en la descripción del video. Ahí las puede encontrar para ser un patrocinador oficial, para invitarme a un café o para ayudarme a subtitular los videos. Un abrazo para todos. ¡Gracias!